En la telenovela ¿Por qué diablos? Tú haces el papel de Elías, la chanda guerra. Y ese papel casi que te hace retirar de la actuación, ¿por qué? Yo hago casting para el protagonista. Y en esa época les dio porque el casting tenía que ser cinco minutos, una improvisación y cinco minutos de una improvisación. Eso es eterno. Eso es un estándar. Entonces yo lo preparé, lo escribí, mi papá me lo montó, me conseguí el vestuario, era un rapero. Entonces yo llegaba a la tumba y ponía una pista de rap, le rapeaba al muerto que era un amigo mío. Me gano el casting y yo feliz. Y a la semana me entero que alguien dice que no, que yo era muy feo y que como una persona tan fea iba a protagonizar. Y me dio durísimo. Me dio durísimo porque dije, si de aquí en adelante el tema va a ser si soy guapo o si soy feo y no tiene nada que ver con el talento, pues yo me retiro. Sí, claro. Y me dedico a otra cosa. Ah, ya. Y fue durísimo y yo ya me iba a retirar. Aparte me dan un personaje que lo mataban en el segundo capítulo. Ya me salí de la universidad y ya me van a clavar. Entonces hablé con el director que me acuerdo de Sergio Osorio y Sergio le gustó mucho el trabajo del casting y llegó la chanda, que era como el malo, el antagónico de la serie. Y el que me ayudó a que no me retirara fue mi papá. Un almuerzo muy importante que todavía me acuerdo donde me dijo, bienvenido, y aquí vas a tener muchos problemas o muchas circunstancias parecidas y no vas a tener que retirarte, sino mirar cómo te transformas y te adaptas a lo que es el medio. Y ese es el medio de la televisión. Claro. Y hay que entender que ese es el juego. Hablemos de personajes que tú has interpretado. Uno que me impactó mucho, Santiago Nazar. Santiago Nazar. Porque interpretar un personaje de García Márquez en Crónica de una muerte anunciada, además, si no estoy mal, Jorge Alitriana era el director y tu padre actuaba también. También. ¿Cómo fue eso, tener uno a Jorge Alitriana de director, actuar con su papá en un papel complicado de Santiago Nazar en una obra de García Márquez? Pues eso, yo me acuerdo que cuando hice, cuando presenté el casting en el Teatro Nacional, yo no podía estar más nervioso y sudaba y sufrí muchísimo. Yo hice el casting para los hermanos Vicario, para uno de los hermanos Vicario. Ah, ok. Y yo salgo del casting y me voy a tomar un café y de pronto sale Jorge Alitriana y me dice, ah, muy bien, muy bien. Yo, ay, gracias, maestro. Y ahí quedó la conversación y dos semanas después me llama la asistente de dirección y me dice, felicitaciones, Santiago. Y yo, no hablas con Julián. No, 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 Santiago Nazar, felicitaciones. Y yo no entendía hasta que me tuvo que explicar con plastilina. Jorge Alitri le gustó mucho y quiere que tú seas Santiago Nazar. Y es la experiencia más importante de mi vida porque yo tenía 17, 18 años, si no estoy mal. Fue una obra con la que pude conocer muchas partes, conocer el teatro internacional, ir a festivales, conocer gente que ama tanto esto como yo de todas partes del mundo. Terminé en Australia, en Rusia, Argentina. Fue maravilloso. Fue como una iniciación muy importante para mí en la actuación profesional. Claro, claro.